¿Te enamoradiza? Muy. Ni lo dudé. Casi que no entiendo mucho un vínculo sin enamorarte un poquito, aunque sea. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? No, hice de todo yo. No, olvídate, olvídate, olvídate. Y no siquiera sabría decirte si es por amor, es por locura más que por amor, porque el amor no sé. Poner a ir a un lugar, disfrazada, para que no me reconozcan que era yo. He viajado con algunos amores, de manera clandestina, o sea, entra en algo de la adrenalina, de algunos vínculos. Me pareciera que todo el periodismo quiere la reconciliación de Griselda con Adrián. Está aburrimiento, ¿no? Porque es como otra vez. No, no creo eso. Dijo que a él le dolió mucho, como que fue una decisión tuya. Y qué fuerte para vos escuchar eso. Sorprendió para bien, porque lo sentí muy honesto y muy relajado. Nosotros no somos ingenuos y que Lali no es ingenua, que es valiente. O sea, que no es que ella es ingenua y puso lo que pensaba y dijo, ay, me sorprendió. Sino que ella, sabiendo todo lo que se le viene, igual sintió que tenía que decir lo que pensaba, porque sabe quién es y lo que significa en muchas personas y que tiene mucha llegada y que tiene una voz muy fuerte. ¿Comiste con Messi, Griselda? Yo ya había frecuentado a Messi, antes de que sea campeón del mundo, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque Adrián es medio amigo de él y yo he ido a su casa en Barcelona con Margo Chiquita. Me muero por Messi, me muero por Antonella. Antonella me parece lo más del mundo. Más que Messi creo que la quiero. Tengo miedo de romperlo cuando lo veo. Lo voy a abrazar y a este chico lo voy a lesionar. Vuelve pura sangre y es una obra hermosa que además a vos te encanta. Sí, es una obra hermosa objetivamente y además subjetivamente es una obra que amo. Es la obra que más me gustó hacer en mi vida hasta ahora. Así que buscamos ahí el momento para poder remontarla. No era fácil por mi agenda, por mis cosas, por el modo en el que la queríamos volver a hacer. Y encontramos este espacio, como esta isla de los miércoles. Esa hora. En el Paseo de la Plaza que va a estar hermosa. Estamos ahí. Empiezan ya, el 6. Ya, el 6. Miércoles, 6 de septiembre. Que voy a estar ahí porque sabés que el año pasado, la temporada anterior yo estaba recién mamá. Así que tengo muchas ganas de estar ahí porque sé que estás increíble. Y que es una temática que está buenísima porque tiene que ver con todos los mandatos de los que una misma también se convence. Y esa necesidad de verse enamorada, ¿no? Verse en pareja. Sí, claro. Una necesidad como propia, una necesidad cultural, una necesidad de los otros. De una inercia también, ¿no? Como de no preguntarse mucho si es lo que uno desea o no. Que te lleva a terminar aceptando cosas que tal vez no tienen nada que ver con lo que querés. Sí, o en la busca o en el deslumbramiento con alguien te lleva a hacer cosas por ahí, no sé, humillantes. Agarramos pequeñas anécdotas de nuestras propias vidas con Carlitos Gacela y Jorge Linaruzzi que son los creadores junto conmigo. Yo, somos los tres, hicimos como toda una especie de autotaller entre nosotros tres durante mucho tiempo. Y de algunas experiencias que eran iguales, o sea, nos empezamos a dar cuenta que a todos los humanos nos pasaba lo mismo. Empezamos ahí a extremar, a polarizar este personaje, a entenderlo, a ver cómo era, a ver cómo generaba humor, porque es una obra de humor. Un humor que te deja pensando. Sí, bastante. Bastante porque cuando, que también es el humor que a mí me gusta, cuando nos vamos bien profundo a reírnos de algo, estamos ahí a un pasito de llorar por eso mismo. Un humor también en el que te vamos a ver bailar y cantar y moverte como solo vos te podés mover. Tiene una apuesta que yo creo que Carlos, por eso también me da, me da tanto amor esta obra, porque siento que Carlitos y Jorgelina hicieron algo, ellos son los directores además. Carlos hizo la puesta en escena también y hicieron algo muy pensado para mí, es como un regalo, ¿no? O sea, lo hicimos los tres, pero ellos, yo estaba ahí poniendo el cuerpo y en un momento tuve que soltar y entregarle a ellos dos el manejo del espectáculo y la terminación. Y siento que ellos son mis amigos y son mis colegas y fue un acto de amor enorme cómo ellos me vieron y cómo ellos supieron qué era para mí. Cuando me dicen los que vieron pura sangre, lo que pasa es que sos muy vos, como que el lenguaje de la obra me identifica mucho, el modo de expresarme, Carlitos me decía, es una obra que creo que solo podrías hacer vos. Y ese es nuestro desafío, encontrar un espectáculo donde solo vos lo podés hacer por quien sos y por lo que haces. Ahora, en este encuentro con Carlos y con Jorgelina, hablaron de las experiencias y esos puntos de encuentro. Y en esa revisión de Griselda y sus experiencias, ¿en qué momento dijiste, uy, cómo estuve acá? ¿Cómo me pasó esto? Bueno, había, creo que cuando llegamos al momento ese de revisar, ya había pasado en un proceso terapéutico por, uy, cómo estuve acá, ¿no? O estaba en ese proceso. Pura sangre fue parte de un proceso de convertir una manera de vincularse en un personaje. Porque hay algo de, de algunas cosas de todo tipo, dolorosas o ridículas que nos pueden pasar en la vida, que cuando les podés cambiar el chip al humor, se transforman en algo maravilloso. O sea, yo me puedo reír todas las noches de algunos sentimientos que tuve y que viví con mucha vemencia. Y ahora puedo escuchar las risas de un montón de personas. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? No, hice de todo yo. A ver. Olvídate, olvídate. Y no siquiera sabría decirte si es por amor. Es por locura más que por amor. Porque el amor, no sé. Ahí va a ir después, ¿no? Si fue por amor o por qué. Y por carencia. A veces es por carencia. Pero, ¿qué te encontraste haciendo? No, de todo. Viajes, ir disfrazada a lugares. ¿Qué sé yo? Tengo dos mil anécdotas. En pura sangre hay muchas, que no quiero spoilear porque hay que ir a verla. ¿Disfrazada a lugares qué sería? Ponerle ir a un lugar disfrazada para que no me reconozcan que era yo. ¿Entendés? Con disfraces espectaculares. Que pasar desapercibida entre la gente, estar tranquila así, sin hablar mucho, porque me daba cuenta que si empezaba a hablar, algunas personas me reconocieron. Pero el objetivo, ¿cuál era? ¿Seguir a alguien a ver qué hacía? O ir a ver a alguien a algo que hacía. Vos ya conocida en ese momento. Claro, sí. Muy conocida. Ayer, me dice ahora. La semana pasada estuve disfrazada. No, hace muchos años. Ahora estoy muy tranquila. Estos años estoy muy tranquila. Hace muchos años. Pero bueno, yo ya trabajo hace muchos años. Muchos años. ¿Y viajaste también siguiendo algún amor? Sí, he viajado. He viajado con algunos amores. Para eso no entran en la categoría locuras, ¿no? Bueno, pero sí de manera clandestina. O sea, entra en algo de la adrenalina de algunos vínculos. ¿Sos enamoradiza? Muy. Ni lo dudé. Nada, sí, muy. Sí, soy enamoradiza. No sé, sí, sí. Casi que no entiendo mucho un vínculo sin enamorarte. Un poquito, aunque sea. Un poquito. Ves a alguien un día, una noche y... Y sos también de desilusionarte rápido. Un poquito, me enamoro o si no directamente andate. Ah. ¿Sos de desilusionarte rápido o...? Sí, también. Sin punto medio. Me cuesta el punto medio. Es un trabajo que hago día a día conmigo. Ahora, en Pura Sangre, tu personaje que tiene mucho de vos, decías recién, un poco de Jorgelina, de Carlos y demás. Bueno, el personaje lo tiene mucho mí, ¿no? Pero tiene... Estas experiencias. Claro, agarramos experiencias y las hicimos como... Las intensificamos y las convertimos en personajes, ¿no? Si te cuento la experiencia de la vida misma, es una cosa como me dice así yo también. Pero la gracia y el arte está en que eso se convierta en algo desopilante cuando uno lo ve en el escenario. Hay algo, decíamos recién, del mandato, del que uno se va convenciendo y de esa búsqueda que tiene mucho que ver con las carencias. Como decías recién, ¿vos en qué momento de tu vida entendiste que era lo que vos querías y te dejaste de dejar llevar por el afuera o por la mirada ajena? Depende en qué aspecto de la vida. En el aspecto profesional es bastante como un modelo para mí misma porque siempre tengo mucha claridad. Es un lugar en donde yo soy muy clara, soy muy segura, tengo mucha certeza de cuál es mi deseo. Y por ahí en lo personal, en lo vincular con un hombre, soy más difusa. Y entonces tengo como que aprender de esa otra parte en donde me manejo mejor, ¿no? Y soy muy pasional, o sea, si algo me apasiona en cualquier aspecto de la vida, voy a full con eso, como que no mido consecuencias. Ahora estoy mejor, pero creo que todo el tiempo estoy ahí buscando quién soy. En los últimos años siento que cada cosa que hago, cada cosa que digo, mis actos y mis dichos son, cada vez reflejan mejor mi identidad. Como que voy yendo hacia mi singularidad. Pase lo que pase, no importa. ¿Y qué te encontró con eso? ¿Tuvo que ver con una búsqueda personal, con terapia, con la maternidad, con ir creciendo y madurando en ciertos aspectos? Un poco de todo eso, sí. La maternidad, mucho. La maternidad me... Ya voy 11 años de madre y me... Fue un descubrimiento alucinante. Fue como, ese sí, el romance de la vida, ¿no? Como, ese vínculo con mi hija, sí, me dio vuelta todo. Me hizo, me hace muy feliz día a día. O sea, me gusta mucho ser su mamá, estar con ella, su compañía, escucharla, verla, lo que hace. ¿Está adolescente ya o...? Un poco sí, un poco y un poco. Viste que los 11 es ese, un poco bebé y un poco adolescente. Es esa transición, me parece, por lo que estoy viendo. ¿Y estás preparada para la adolescencia de una hija? No sé. Yo con ella voy muy, muy siguiéndola, porque siento que es muy sabia, no sé, como que no. Aprendo mucho de ella. Me parece que es una persona muy... la tiene muy clara. ¿Y hay momentos en los que quieras huir de la maternidad? Por ahora no me pasó. No me pasó. Entiendo que... por eso he militado tanto, para que la maternidad sea deseada, porque es la única manera. O sea, no hay otra forma. Incluso siendo deseada, pueden pasarte 200.000 cosas con ser mamá. Es un terremoto. Uno puede... yo amo ser mamá y todos los días, algún ratito, me quiero escapar de mi casa. A mí algo me pasó que es... que es que por encima del rol de mamá, me... o sea, lo que lo supera es el vínculo con esa persona que es mi hija. Entonces, ese vínculo me es tan atractivo. Te gusta ella. Me gusta ella. O sea, y me gusta el vínculo que tenemos y que construimos y a veces me frustro y trato de aprender y de entender. ¿Y cuando se va a la casa del papá, la extrañas? Sí, la extraño. La extraño. Pero bueno, ya sé que vuelve. Y uno aprovecha ese tiempo. También, también. Bueno, es claro. Muchísimo más. Ustedes en la maternidad y la paternidad de Margarita pudieron armar una muy buena sociedad, ¿no? Muy buena. Muy buena y muy entretenida. Como que nos divierte un poco ese equipo que hacemos siendo padres de Margarita. ¿Toman las decisiones importantes juntos? Sí. Y las no importantes también, ¿eh? Salvo pavadas del día a día, pero se conversa todo. O sea, esa familia funciona muy bien. Ahí voy a ir porque me acuerdo que cuando Margarita era chiquita, en un momento te dijo, basta de subir fotos y videos míos a las redes. ¿Está en ese modo ahora o volvió a amigarse? No, volvió a amigarse, volvió a amigarse, pero claro, ya tiene 11 años, les consulto. Si quiero subir algo, subo igual muy poco, muy poco de ella. Y si voy a subir algo, le consulto, porque a veces me dicen, no, no me gusta, no es lo que yo quiero que vean de mí. Perfecto. Entonces, ella me dice sí o no. ¿Y cómo se lleva? ¿Tiene los pies en la tierra con quién es su mamá y quién es su papá? O a veces hay que acomodarla un poco. A ella le importa muy poco quién es su mamá y quién es su papá. O sea, para ella, su mamá y su papá son su mamá y su papá. Y es una hija muy cariñosa y como muy... Va entendiendo de a poco lo que le pasa a otros con su mamá y con su papá. Pero ella no... No se deslumbra mucho por nada de este mundo, ¿no? Como... Sí, sí, opina. O sea, viene a ver pura sangre, viene a ver los ensayos y me dice, esto me gusta, esto no me gusta. Ya se puso brava con la mamá porque viste que las mujeres en algún momento se ponen malas con la mamá. Todavía no es crítica. La boca se te ha doblado. Todavía no. Todavía no. Y con su hermano enloquecida como siempre. Que tiene un hermano que es un hermoso. Tiene un hermano que es un sol total y que además le lleva muchos años. Entonces, no, ella tiene adoración y fascinación por Toto y Toto con ella. Y es un sol de hermano. O sea, mejor hermano no le podría haber tocado. ¿Van a hacer teatro juntos con Adrián? No sé. Todavía es una propuesta que me llegó y estamos viendo. Estoy viendo yo sobre todo porque tengo algunas cuestiones, compromisos de películas, de series. Vamos a hablar de todos esos compromisos porque tengo un montón de proyectos para preguntarte que se viene porque no para detrás. Yo te lo pregunto. Vos preguntame. Pero bueno, sí, es que tengo un montón de cosas. Está la propuesta. Está la propuesta y me encantaría. Y detrás de eso está Mariano Pensotti, que es un dramaturgo y un director que yo amo y que es un genio. Ustedes no volvieron a trabajar juntos. Nosotros ni siquiera trabajamos juntos nunca siendo pareja tampoco. Siendo pareja, por eso. Pero desde aquel momento en el que trabajaron juntos. Sí, desde Sin Código. Sin Código. Después no volvieron nunca a trabajar juntos juntos. No, pero es un fiasco. No sé, la verdad. Estaría bueno, pero tal vez es para dentro de unos años, qué sé yo. Estamos viendo. A mí la idea de... me encanta trabajar con Adrián, además en el proyecto hay otros actores también muy divinos. Y está Pensotti que, bueno, me da muchísimas ganas de trabajar con él como director y como autor. Y sabés que si eso sucede vamos a estar todos esperando la reconciliación, que pareciera que todo el periodismo quiere la reconciliación de Griselda con Adrián. ¿Vos decís? Hace poquito. Qué aburrimiento, ¿no? Porque es como otra vez. No, no creo. Eso es como una fantasía de... que me lo dicen muchas veces, pero es pura fantasía. O sea, nosotros tenemos un vínculo que ya pasó eso. O sea, nos separamos hace muchos años. Sí, es que ayer pensaba. Llevan casi tanto tiempo separados como el que estuvieron juntos. Sí, casi más. ¿No? Más tiempo separados. ¿Sí? Pero bueno, hay algo de que nosotros tenemos buena onda y que hay tanta costumbre de la mala onda. Sí, y que ninguno de los dos presentó tampoco una pareja muy fuerte en estos años. Claro, que no quiere decir que no hayamos vivido las vidas. Asumo que sí y que no volviste a ser virgen en estos últimos años. No, y entiendo la fantasía, la entiendo perfectamente porque la siento como cariño también, ¿no? Esa fantasía. Pero no, no es... Tengo un... Bueno, no, para. Es que él hacenó mucho también, dijo algo, no me lo acuerdo textual, pero dijo que a él le dolió mucho, como que fue una decisión tuya y que para él había sido un momento difícil. ¿Fue fuerte para vos escuchar eso? Me sorprendió, me sorprendió, porque sí, fue como una exposición de la intimidad que Adri no suele hacer, pero me sorprendió para bien, porque lo sentí muy honesto y muy relajado, como diciendo lo que le pasaba sin ningún tipo de cuestión de corrección política, ¿no? Y me sorprendió, pero me... Creo que los dos somos libres de contar acerca de nosotros mismos lo que querramos, ¿no? A mí pensando en vos, también cuando lo escuché, dije, ah, mirá qué bueno y qué facilidad de correrse del lugar machista, ¿no? Muchos tipos les costaría decir que la decisión de terminar una relación fue de la otra persona, pero tengo un título acá tuyo, no tuyo, no que vos hayas dicho. Pero que dije, esto yo lo quiero compartir con Griselda porque dije, necesito hablarlo con vos. A días de los 45, Griselda Siciliani volvió a presumir de su delantera con un super escote tras meses sin hacerlo. Les vomitaría encima esos títulos. ¿Qué es esto? Y de eso estamos rodeados, de esos titulares y de esos busca clics, busca clics. El escote tras meses sin hacerlo, ¿no? Como si una midiera cuando... Había otro que era que te tapaste tus partes con un mate o con un termo. O sea, alguien está contando cuándo se me ven las tetas, no sé qué es. A mí me pareció muy loco. A mí me irrita bastante, te digo, trato de... nunca contesto, nunca agarrando esas situaciones porque me parece que es peor porque lo que buscan justamente son clics. ¿Clics se dice? Sí, sí, clics. Me deprime, me deprime los titulares de todos, de los portales. Me parece horrible. Cuando dice, cuenta la verdadera razón de por qué estuvo del dramático momento que vivió y decís, no sé, perdió la llave. Entrás dice, qué sé yo, es como... Hace poco pasó algo muy gracioso con Malena Ginsburg, que subió una foto o algo a sus redes, como que estaba cortando el pasto con una bordeadora y decía... Estaba mangueando un canje, decía, necesito una... porque me va a romper la espalda. Mira, el grave problema de salud de Malena Ginsburg. Sí, claro, ¿ves? No, no. Y en esa misma línea teníamos una que era Griselda Siciliani, posó con un remerón desde su sillón y eligió el termo para tapar sus partes. El termo para tapar sus partes. Me pareció hermosa. No me gusta el periodismo de periodistas, esto ni siquiera estaba firmado, pero... No, además debe ser que ven una foto en Instagram y se arma una foto que dice, buen día, no sé... Un domingo a la mañana con el mate. Con el mate y... Y lo usaste para tapar sus partes. Claro, si lo tenés apoyado acá, el mate, no, no, es... Eso me deprime, o sea, eso no me... me subleva un poco, sí. ¿Se viene su lema Yoma? Se viene, se viene, ya terminé. Ya, dame, contame, ¿qué se puede saber? Y no podemos hablar mucho, pero se puede saber que fue una experiencia espectacular, espectacular. Yo no había trabajado nunca con Wino, con Ariel Winograd, el director, y me encantó, fue así como un amor a primera vista, fue... Me gustó mucho el modo de trabajar, lo que hicimos con el personaje, no puedo contar mucho más. Entonces, ¿cómo fue volver, aunque sea en la ficción, a los 90? Sensaciones encontradas. No, no, fue todo un viaje ese proyecto. Y ya van a ver cuando lo vean. Es... va a estar... va a estar muy bien, va a estar muy bien eso, porque es un... no puedo decir nada, pero bueno. Estoy muy ansiosa por ese proyecto. Sí, no sé cuándo saldrá, pero yo también quisiera hablarlo. No vi nada, ¿eh? No vi nada. Te digo más la experiencia que viví, que fue hermosa y... De lo que se pueda saber, ¿tiene más que ver con la vida política, de lo que pasaba en esa época, o con lo que pasaba dentro de esa familia? Un poco de todo. Porque se mezclaba, ¿no? Hubo algunos eventos que fueron muy... Bueno, ahí te veremos. Y vos te sentiste, Zulema, un ratito. ¿Hablaste con ella? No, no hablé. No hablaste ni con Zulema ni con Zulemita. O sea, ¿saben del proyecto? Sí, saben del proyecto, claramente, pero no hubo ningún condicionamiento por ahí. No. No puedo hablar, porque me van a... Te saco de ahí. ¿Qué más viene? ¿Qué sigue? De estrenos, bueno, la película de Borenstein, que hicimos con Furriel. Esa también se tiene que estrenar en Netflix, no sé cuándo. ¿Qué más? ¿Alguna otra serie que dice? Bueno, Terapia Alternativa. Con Carla. Muchas cosas que están por estrenarse. Sí, no paré de... Porque no paraste. De hacer un montón de cosas que están ahí. El día que salga todo junto va a parecer que estoy trabajando a full y por ahí estoy en el Caribe, tomando un trago. Y ahora vienen otras cosas también muy lindas. Pero bueno, primero pura sangre. Qué privilegio enorme poder elegir lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Uf. En este momento, en este contexto que siempre, en realidad, pero... Siempre, pero en este contexto donde hay menos trabajo para los actores, me toca estar en un pequeño grupo que, digo, no soy la única. Hay muchos que nos pasa y trato todo el tiempo de tener conciencia de ese privilegio. Sí, sí, porque está difícil todo. Bueno, me impactó mucho en estos últimos días las noticias, por un lado, de Pablo Alarcón, que estaba haciendo teatro a la gorra porque dice, bueno, yo tengo cuentas que pagar. La verdad, tengo cuentas que pagar. Jorge Martínez, viviendo en la casa del teatro. Una profesión que puede ser muy difícil la de los actores. Nosotros vemos una ficción en el momento que funciona o una película, pero esa inestabilidad se puede complicar mucho. Yo creo que siempre ha sido así, en realidad, ¿no? Siempre ha sido muy difícil. Somos muchos más actores que los actores que trabajamos y que vivimos de nuestro trabajo. Ahora y siempre, o sea, siempre fue así. Ahora hay una crisis muy grande también por el hecho de que al no haber ficción en la televisión abierta o haber muy poca, ahí es una cantidad de actores que solían trabajar, elencos grandes que necesitan una tira, una telenovela, una comedia, que quedan afuera. Pero siempre fue difícil, siempre hay muchos más actores que los que trabajan, grandes actores que por ahí nunca tuvieron la posibilidad, digamos, no es que ahora no tienen trabajo, sino que nunca tuvieron la posibilidad de entrar por esa pequeña puerta. Siempre es muy duro para todos los artistas. Ni hablar la danza, ¿no? Que yo vengo de ese lado. La danza directamente, esperemos que salga la ley nacional de danza, porque es directamente una cuestión totalmente rezagada en este país con la cantidad de bailarines maravillosos que hay. A mí me gusta decirlo y charlar de esto, porque en el imaginario colectivo muchas veces, un actor como cualquiera de estos dos que nombramos recién, que tuvieron muchos éxitos, está resuelto. Y no es así, porque es un grupo muy selecto, el que gana muy bien en algunos proyectos, porque también hacen otros que no, que tienen más que ver con la vocación o con algo que tienen ganas de hacer. O donde invertimos nosotros, como pura sangre, somos una cooperativa, es un teatro independiente. Y la importancia de la autogestión, ¿no? Porque a veces esperar que te suene el teléfono también puede ser muy angustiante. Pero viste que mucha gente piensa que si saliste en la tele y tuviste un par de tiras en las que todo estuvo bien, está resuelto. Y no es así. No, hay mucha fantasía sobre eso, sí. Yo creo que sí, sobre la gente que ves en televisión y la cuestión económica. Sí, hay mucha fantasía. Maragri, vos recién hablabas de la cantidad de ficción, la falta de ficción en la televisión abierta. Se habló algo de esto también en los Martín Fierro. Y me lo pregunto porque no conozco demasiado del negocio y de la industria. A la vez pareciera que hay una cantidad de ficción que están haciendo las distintas plataformas como nunca. ¿Eso no suple de alguna manera lo que pasaba con la televisión abierta? No lo sé, la verdad. Por no hablar sin saber. Sí sé que es otro modo de producción. Y tal vez otros actores, otra manera de trabajar, proyectos más cortos. Todo ahora es de ocho capítulos, diez capítulos. Igual la crisis en la ficción viene hace muchos años ya, ¿no? Porque en un momento yo recuerdo cuando yo era más chica había, no sé, en cada canal, tres, cuatro ficciones. Eso era un montón. Eso sí fue bajando mucho. Tenías una cantidad enorme de tiras y los unitarios de las diez, once de la noche. Sí, ni hablar. Bueno, Polka mismo. Con la cantidad de ficciones que tenía en paralelo en algún momento. Y otra cosa que me decía en este sentido muy interesante también Verónica Ginas hace poquito. En este momento en el que mostramos absolutamente todo en las redes sociales, en los que la gente se divorcia, en las redes tenés la pelea más descarnizada, o amores, tristezas, todo. Es muy difícil para la ficción competir con eso, ¿no? Me pareció interesante lo que planteabas. Sí, puede ser. No lo había pensado de esa manera. Yo siento que igual la ficción siempre tiene algo... Sí, está bien hecha, ¿no? Por supuesto que es ficción hermosa y ficción es una porquería, pero... Siempre yo creo que la poesía le gana a todo. Si hay algo que tiene poesía, le va a ganar a cualquier pavada o cualquier impacto que tenga la vida real, porque hay algo de las redes, de los realities, todo eso, claro, es obvio. La vida es muy superior a veces a lo que se le puede ocurrir a un autor, pero siempre nos queda la poesía. Y en esa poesía, cuando entran las plataformas a jugar, ¿los actores tienen algo que ver con...? ¿Tienen algún ingreso vinculado a las repeticiones? ¿Está súper desregulado todo eso, no? No, eso sí, están luchando mucho todas las entidades que nos protegen, Sagay, para ver qué se puede hacer con eso. Porque ustedes tienen el contrato para grabar y después... Sí, sí, estamos como en esta coyuntura, es todo tan nuevo en un punto, que hay que empezar a ver ahí y a defender nuestros derechos también de interpretación. Una vez que se conquistó en las plataformas tradicionales, llegaron las nuevas y por eso hay que ir. Gris, vos hablaste hace un ratito de la militancia que tuvo que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto. ¿Después de eso hubo o hay alguna otra causa que te interpele de esa forma? Muchas, ¿eh? Hay muchas causas que me interpelan, elijo dónde poner el cuerpo, porque es muy pesado poner el cuerpo, porque es muy castigado poner el cuerpo. Y trato de hacer lo que pueda cuando hay algo que me interpela, la vida, a todos, todo lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, también trato de saber cuál es mi espacio de lucha y cuál es mi espacio de expresión. Y digo, no sé, con Jorgelina y Carlos hacemos pura sangre y en pura sangre hablo de un montón de cosas que me interpelan y que creo, en las que creo y que creo que tengo que decir acerca de los mandatos, acerca de la cultura, acerca de las mujeres. Y por supuesto que lo hacemos de manera humorística y también con una gran profundidad. Uno de los textos que escribió Jorgelina son de una poética hermosa, hermosa. Amo decir esos textos cada noche. Y siento que ahí es nuestro lugar de expresión, ¿no? Y trato de enfocarme y decir, bueno, yo soy actriz y esto es lo que quiero decir. Y también por eso elijo las cosas que hago de la manera que las elijo. Y ahí hablo. Después si tengo que poner por fuera de eso el cuerpo para alguna causa, lo pongo. Y no me importan los seguidores, los haters o lo que fuera. Porque hay cuestiones, sobre todo en este momento, derechos que hay que seguir defendiendo. Por más que estén ganados, siento que hay que seguir luchando por eso para que nadie nos los arrebate. Ahora voy a volver a eso, pero recién mencionabas, ¿tuvo un costo poner el cuerpo de esa forma en aquel momento, en todo lo que tuvo que ver con la discusión del aborto? Sí, también con lo de Telma, con un montón de cuestiones en donde yo sentí que quise aportar mi capital. que puede ser comunicar, digo, no es que tampoco uno pueda hacer grandes cosas solo, ¿no? Siento que todo lo que conseguimos o lo que intentamos conseguir es de una lucha colectiva, que siempre tiene que ser con otros, siempre es con otros. Estaba pensando en, desde ese lugar, que sabes que por supuesto milité todo lo que tuvo que ver con la discusión del aborto, el miedo de perder ciertos derechos. Ese como tantos otros, que hoy se discuta la ESI nuevamente, pareciera delirante. Y pensaba en lo que le pasó a Lali, con un tuit que puso, ¿no? El día de las PASO. Y qué difícil estar en ese lugar, porque uno puede opinar, todos tenemos derecho de opinar. Y cuando uno es público, tiene un costo. Sí, yo siento que tiene un costo y que nosotros no somos ingenuos, y que Lali no es ingenua, que es valiente. O sea, que no es que ella, porque es ingenua y puso lo que pensaba y dijo, ¡ay, me sorprendió! Sino que ella, sabiendo todo lo que se le viene, igual sintió que tenía que decir lo que pensaba, porque sabe quién es y lo que significa en muchas personas, y que tiene mucha llegada y que tiene una voz muy fuerte. Y entonces eso habla de su valentía, porque ella pone su capital al servicio de algo en lo que cree, entonces eso se lo aplaude, me sacó el sombrero. Y se lo agradezco, yo se lo agradezco, o sea, ¿no? Como que totalmente, qué valentía. Sí, sí, porque muchos podrían, con la voz que ella tiene, muchos tienen esa voz, muchos tienen esa llegada, muchas y muchos, y sin embargo prefieren, y lo respeto también, pero digo, no es que todo el mundo lo hace, ¿no? Ella dice, lo hago, creo en esto, y esto voy a decir, no importa lo que venga. ¿Cómo te sentís con todo lo que nos está pasando en esta Argentina, que hoy por momentos impacta, por momentos duele, por momentos nos pasa de todo? Como todos, así, ¿no? Como un poco sorprendida, desorientada, también con cierta esperanza de que esto que parece que está sorpresa, decir, ah, esto que pensé que era un chiste, no, hay mucha gente que lo toma como algo en serio, me asusta, pero también tengo esperanza de que seamos un país diferente, que no vamos a tener un Bolsonaro, un Trump, no sé, esa esperanza, ¿no? De que políticamente seamos un poquito más evolucionados, pero no lo sé, mantengo la esperanza porque, sí, porque me parece lo mejor. No te voy a preguntar a quién vas a votar, pero ¿vas contenta con lo que vas a elegir? O vas, bueno, es lo que tocó, es lo que hay. ¿Te gusta ir a votar? Sí, me gusta mucho ir a votar. Lo pregunto porque hay un primer paso. Está bueno, costó mucho la democracia. Claro, y más en este momento me parece que defender la democracia es lo que hay que hacer, estamos ahí para eso. Si voy contenta... ¿Vas enamorada? No, como de un candidato decís, no, no, pero eso hace muchísimo tiempo que no me pasa. Muchísimo tiempo. Pero sí, sí de algunas ideas o de un tipo de ideas a las que siempre adherí y que además vengo de una familia que siempre estuvo de un lado y entonces me es más claro, sobre todo en este panorama, a qué, de qué lado estoy. Pero bueno, tal vez el candidato no es el que más me gusta, pero sí... Es una mirada del mundo. Sí. Es ahí, ¿no? Es una mirada del mundo. ¿Andás enamorada, Griselda Siciliani? No. Todos te queremos noviando, ¿viste? ¿Por qué será? Me dijiste hace un ratito que sos enamoradiza, que te gusta. Yo me ando enamorando y siempre me ando enamorando de alguien, pero no estoy en pareja y no estoy con nadie así. No hay nadie... Muy en serio. ¿Hay alguien que conozca a Margarita? No, 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 no me ha tocado esa instancia todavía. No, no. No lo es. ¿Qué debiera suceder para que le presentes un novio a Margui? No, que eso, que sienta que es un novio, que sé yo qué. No, no pasó nunca. No. ¿Ella es celosa con vos? No sé, creo que no, creo que no, pero no sé, nunca... No tuve por ahora en estos años esa disyuntiva. Nunca lo pensé, ninguno llegó a ese puesto. Yo estaba por decir, ninguno valió tanto la pena, pero me pareció un montón. Es fuerte, pero bueno, puede ser eso también. Es un poco mucho. No, no, hay mucha gente que valió mucho la pena, pero bueno, no hasta la instancia de... Digo, uno puede estar mucho tiempo con alguien sin presentárselo a los hijos. Entonces, ¿vos sos celosa con Margui? ¿Pero en qué sentido podría ser? En compartirla, no con su papá, por supuesto, pero esto, ¿no? De la decisión de presentarle a alguien, con amistades, en compartirla con el mundo. No, no, para nada. No. No, no, al contrario, disfruto mucho de ella, yo y el mundo, o sea, ella y mis amigas, mis amigos y estar en casa, ella me acompaña mucho a muchos lugares. No, 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 disfruto mucho de ella en sociedad porque es... ¿Sos llorona? Sí. ¿Hay un mirarte al espejo cuando lloras? A veces sí, porque para después actuar lo mejor. ¿Se musicaliza el llanto? Uh, no, tengo que estar muy derrapada para decir llanto y poner un tema. Uh, no, no, creo que no. Creo que por ahí en el auto, en el auto el llanto a los gritos con tema puede ir, puede andar, puede andar. ¿Cómo se musicalizaría un llanto? Y va, no, y pones una canción. ¿Pero con qué vos hoy qué pondría? Ah, qué pondría hoy, qué sé yo. Te va por lo latino un Alejandro Sanz. No soy tan de eso, ¿puedes creer? Te va por un rock nacional, te va por un... Rock nacional me gusta. A mí me pueden gustar muchas cosas. Por eso, yo soy vos. Sí, un vos te puedo poner y... Y te lloras también. La sole. ¿Comiste con Messi, Griselda? Sí. Contame todo. Pero yo ya había frecuentado a Messi, antes de que sea campeón del mundo, por supuesto. Pero... ¿Por qué? Bueno, porque Adriane es medio amigo de él y habíamos... Yo he ido a su casa en Barcelona con Margui chiquita. Sí. ¿Esos son los beneficios de llevarse bien con el ex? No, es que yo lo... No sé, me muero por Messi, me muero. Me muero por Messi, me muero por Antonella. Antonella me parece lo más del mundo. Más que Messi creo que la quiero. ¿Te estabas por decir lo mismo? La amo. Antonella es un montón. La amamos. La amamos a Antonella. Soy retima, Antonella. ¿Te chateás con Antonella? No, no tengo tanta cercanía. No, 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 ni con Lío tampoco, pero qué pibe divino. Lo amamos todos, no digo ninguna novedad, solo que lo amo, que le deseo siempre lo mejor. Y le agradecemos todo. Le agradecemos todo. Le deseo que sea tan feliz, que disfrute. Lo choluleaste un poco. Yo tengo miedo de romperlo cuando lo veo. Dije, lo voy a abrazar y a este chico lo voy a lesionar. No, sí, sí. Un poco. No se puede no cholulear a Messi. ¿Tenés camiseta firmada? No tengo camiseta firmada. Tengo una firmada por Riquelme, ¿vale? También. No, pues. También. ¿Ha choluleado gente? No, no soy muy cholula. Con los jugadores sí un poquito. ¿Viste? Me agarra como con estas grandes. Con Diego me pasabas. Muy fan de Diego. También con Diego me ha pasado de verlo en alguna oportunidad y paralizarme. No recuerdo con otras personas, pero con Diego, con Messi. Sí, bueno, justo esos dos. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? No sé quién se puede parar frente a esas personas y no emocionarse. Ha habido muchos rubros. Nos quedamos con el rubro del deporte, con el rubro musical, con el rubro empresario, si tenés que elegir. El rubro musical he colaborado también con Sadaig muchísimo. No sé si estoy, incluso por cobrar una cuota. Voy a ir a ver si tengo algo a mi nombre. ¿Por ahí? ¿Hay algo a mi nombre? No, no sé, no me fijo por rubro. No pasa por ahí. Ni idea, no, no, puede ser cualquiera. ¿Cómo te llevas con el mensajito en las redes sociales de un desconocido, alguien que no...? No, no leo. ¿Por ahí no? No, no leo. No, 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 no sería el camino que te... No me fijo, digamos, solo leo los mensajes de la gente que sigo, viste, en el que van. Sí, sí, claro. Después el otro que dice como solicitudes y eso, no, no... Pueden aparecer cosas muy divertidas, no de conquista, ¿eh? Claro, pero... ¿El canje más bizarro que te propusieron? ¿Canje? Sí. ¿Sabés que no me proponen muchos canjes? Porque vos no hacés. Como soy medio cero canje, en un momento me ofrecían más cosas y después ya vieron que esta piba es unas redes de mierda. El termo. Con el termo tapándose las partes. No, no, no. Es una... No sé, no tengo una mirada ideológica sobre eso. Simplemente no me sale a mí. No fluye por ahí. No me sale, no me veo, me siento rara. No me sale. Te pregunté hace un ratito si choluleaste vos a alguien. ¿Te hiciste pasar por otra persona alguna? Bueno, más allá de cuando me dijiste que te disfrazaste para perseguir a alguien. Pero viste cuando aparece en la calle el que te conoce, pero te ve parecida a alguien, pero no sabe que sos vos. ¿Te has hecho pasar por alguna colega? No, si alguien no sabe que soy yo, lo dejo que no sepa. No, no, pero el que te dice, te tengo, vos trabajabas en... No sé. No, no sé. No, el que no sabe, no. Porque, ¿para qué iniciar ese vínculo si no sabes? Porque tanto tampoco le interesaba. Ni idea, no sé con quién me confundís. No pasó. Está muy bien. Pero en general sabe quién soy, entonces ese encuentro con el que ve lo que hago y con el que me quiere saludar o una foto o lo que fuera, porque ve mi trabajo, me conmueve todavía hoy, me conmueve. ¿Sí? ¿No te hincha? No. ¿Sabés que no? Bueno, si hay alguien violento o alguien desubicado, sí, pero en general la gente es muy cariñosa y yo recibo como mucho cariño en la calle. Que como mucho... me hablan de los personajes y las cosas y tal y me da... no, me conmueve. Me conmueve que alguien festeje mi trabajo. No a todo el mundo se le festeja el trabajo. La gente trabaja todos los días de un montón de cosas y nadie les anda aplaudiendo lo que hacen, ¿no? Entonces siento que es algo conmovedor y que te... es cariño que alguien que no conoces te acerca. ¿Qué tenés ganas de que pase para adelante? Ay, bueno... Es un presente re lindo, ¿no? Uno parte de un presente súper lindo. Se vienen cosas muy lindas y estoy disfrutando mucho de la vida hermosa que me toca. O sea, en todos los aspectos de mi vida me siento muy afortunada, muy privilegiada y la paso muy bien conmigo, con mi vida y con mi gente, con mi trabajo. Es un montón eso. Es un montón. Así que si puedo estar ahí en ese estado. Es un montón y valorarlo también es importantísimo. Sí. Vos tuviste, tenés la posibilidad de trabajar en muchos lugares. Creo que hace un tiempito charlamos y estabas en México, si no me equivoco. Sí, estabas en la película de Iñárritu. Surgen posibilidades muy lindas en el mundo, nunca la fantasía de instalarte en otro lado, ¿no? No. No. No, pasó un poco cuando hice la de Iñárritu, Bardo, filmamos en México, filmamos en Los Ángeles. Después hicimos la gira de la película por todos los festivales y estar con Alejandro al lado es como una puerta enorme. Y las cosas que él decía de mí en las conferencias. O sea, generaba muchas cosas, muchas propuestas, muchas puertas que se abrían. Pero no me veo, me veo en Estados Unidos, no sé, soy de acá, no sé, ir a hacer un trabajo como hice y volver, por supuesto, y son experiencias hermosas, inolvidables. Y siempre hay, dando vueltas a algunas de esas cosas que se pueden articular. Pero yo me siento muy de acá, me siento muy argentina y entonces me, no sé. Y nosotros te sentimos muy nuestra. Así que nos encontramos en pura sangre los miércoles en el Paseo a la Plaza. Por supuesto, desde el 6 de septiembre. Tengo muchas ganas de ir, así que yo creo que el 6 yo voy a estar ahí, sino el 13 porque me encanta. Y me encanta verte en ese despliegue que haces entre la actriz, la bailarina, toda esa hermosa... Es un placer para mí hacer esa obra. Es mi alma arriba del escenario y es el lenguaje que me gusta y las personas con las que me gusta trabajar. Bueno, Carlos es... Es como mi marido artístico. Sí, y hay algo de habitar y de transitar. Eso que hago desde siempre, desde toda la vida y de la manera de autogestionarnos en grupo que me representa y que trato de nunca abandonar. ¿Eso del grupo viene de la danza? Puede ser, sí. Puede ser que venga de la danza. Viene de... La danza, claro, la danza es muy independiente. Entonces hay algo de autogestionarse que siento que puede venir de la danza y del teatro independiente también. Yo nací ahí y siento que no puedo alejarme mucho tiempo de la autogestión y de crear con un grupo de pares que nos elegimos entre nosotros y creamos algo. Y eso somos. Siento que eso soy. ¿Era el Colón el lugar al que querías llegar? Mirá, ya desde muy chica yo estaba en la Escuela Nacional de Danzas y ya entre a los 10 a la Escuela Nacional de Danzas y a los 13 ya tenía danza contemporánea y ahí ya me enamoré de danza contemporánea. Y había algo de la compañía del San Martín, el ballet estable del Teatro San Martín que me parecía una locura, me parecía lo más alto que podía llegar. Y me enamoré de la danza contemporánea, por supuesto que igual bailé danza clásica mucho tiempo, pero una vez que terminé todo lo académico y lo institucional me dediqué solo a la danza contemporánea. Así que sí, la danza contemporánea fue como mi amor. Y después empezó a aparecer el amor por los escenarios y por los sets. Sí, primero por el teatro, después por la música, después por el humor. Ahí es algo que cuando descubrí el humor, viste, fue también como todo un bautismo. Bueno, y se agradece todo ese recorrido porque con lo más que le estamos pasando, encontrarnos un ratito en el teatro y poder disfrutarla es mismo el alma. Ir al teatro es ese momento que es otro mundo, no hay nada que se compare con ir al teatro. Nos encontramos en el Paseo de la Plaza. Sí. Gracias, Gris. Por favor. Gracias, Gris. Gracias por ver el video.